Ella pensando lo que le voy a comprar Yo pensando con que me voy a emborrachar No me hables más de amor Que esto no da pa' amar Cada uno por su lado Y no vuelvas más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes frío y yo calor Yo me hundo en el alcohol Aunque me muera de amor Yo no tengo corazón Porque tú me lo has robado Y pa' terminar también me lo has quebrado Dime que te haya cortado Decirme la verdad Si me amaba o no me amaba Solo pa' terminar Pero ya estoy cansado Siempre es lo mismo Te perdones muchas veces Pero otra más no Ella pensando lo que le voy a comprar Yo pensando con que me voy a emborrachar No me hables más de amor Que esto no da pa' amar Cada uno por su lado Y no vuelvas más Yeah, 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 yeah Cris de Ali, baby Cris de Ali, baby Nos andamos en lobe Nos andamos en lobe Yeah, yeah Cris de Ali Cris de Ali, son de beats Cris de Ali, son de beats